Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente, estos gobiernos y estos estados a nivel mundial, yo no sé qué es lo que están pensando. Yo no sé en qué andan pensando. Yo no sé hasta qué punto y hasta dónde van a llevar a la humanidad. El video que tengo a continuación es un video para ponerse a pensar mucho y es precisamente el francés, el líder francés. Todos ellos son políticos, las personas que van a ver en este video, todos ellos son políticos. Pero lo extraño es la simbología que ellos utilizan al momento en que les van a hacer una fotografía o una filmación. Ya sin ningún tipo de temor, ni descaro, ni ningún tipo de miedo, expresan tal cual, al parecer, sus ideologías. Vamos a ver el video y lo vamos analizando poco a poco. Aquí llega el líder francés con algunos otros de sus políticos de turno. Llega para la foto, como diríamos en Colombia, listos para la foto. La foto se ubica en una posición, si ustedes se dan cuenta, la posición en la que se ubica es una posición preconcebida por otras personas. Muchos le están mirando, si ustedes se dan cuenta, todos le están mirando. Toma del brazo a esta persona, esta otra persona que está atrás, le coloca el brazo a esta persona importante acá. Y él es el primero. Miren ustedes, es el primero que hace el símbolo. Ustedes ya saben de qué símbolo estamos hablando. Y hay que tener algo bien en cuenta aquí también. No solamente es el símbolo o la simbología que está haciendo, sino también los dos anillos que tiene colocados. Precisamente en los dedos que hacen la figura. Después de que él hace el símbolo, él le mira, miren la mirada de él como sorprendido. Ah, ok, me toca hacer lo mismo, yo lo hago. Lo hace y ya saben cuál. O sea, ellos ni siquiera se ponen a mirar. Venga, yo miro cómo es que usted lo hace. No, ellos ya saben cuál es el símbolo que tienen que hacer. Y todos hacen el mismo o la misma simbología. Sube la mano, sube y luego lo baja. Miren ustedes esto tan particular. Sube, baja. Y todos hacen exactamente lo mismo, miren. Baja. ¿Ven? Vamos a ver si aquí se ve. Sube, baja y todos bajan. Ellos dos bajan. Él no lo estaba mirando, por lo tanto no hace ese movimiento. Se quedan así por un buen rato. Esta persona también hace el símbolo. Y otras personas en la parte de atrás. Aquí hay una mujer vestida de blanco haciendo el símbolo. Otra mujer haciendo todos los de la primera línea de esta imagen. Hacen el famoso símbolo. Aquí hay otras personas haciendo el símbolo. Inclusive esta persona discapacitada. También política. Bueno, baja la mano el presidente. El símbolo baja absolutamente todos. Algunas personas están como asombradas. Y bueno, la selfie para el recuerdo de lo que fue. La confirmación total. Este símbolo que hace él acá. Vamos a verlo. Este símbolo de tocarle la cabeza a la persona que saluda. Es un símbolo de dominación. Si ustedes lo pueden buscar por internet. ¿Qué pasa cuando una persona te saluda y te toca la cabeza? ¿Qué pasa cuando una persona te saluda y te toca la cabeza? Ese es un símbolo de dominación. Miren la mirada de estas personas. De esta persona sobre todo. Hacia él. Demuestra algo bien interesante. Le deja la mano un buen rato. En el hombro. Y él tiene que agachar un poco el cuerpo. Este es el tipo de simbología al que nos estamos refiriendo. Nuevamente, coloca el brazo encima de las personas que están llegando allí. Increíble, ¿no? Esto es lo que está pasando, señores. Ya lo dejo a su concepto. A qué es lo que ustedes opinan relacionados con este tema. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.